En los correos nuevecitos, hombre de respeto dice más o menos Así, compañero Con un cigarro yo me relajo O al cerebro, bien lo viajo, ven caliente a otro lugar Tirándole un mito para el cielo Esa que crece en el cerro, no se ocupa a decir más Aquí en California ando al estilo Y sin hacer tanto ruido me logré considerar Un hombre de bastante respeto Y no me la hagan de pleito que no la van a contar Los amigos de verdad no existen Y para los que se dicen ser por algo ya no están Y aguanteo varias humillaciones Y no va a dejar que un puto a mí me venga a reclamar En los negocios siempre derecho No me gusta jugar chueco porque eso en mí no va Y para el que me pida la mar Ven caliente tiro para y no te lo voy a cantar A veces me miran a nena Socalando los caballos de un carrito alemán Paseándome en mi todoterreno Para las damas soy bueno, eso no lo voy a negar Aquí en California ando al estilo Y sin hacer tanto ruido me logré considerar Un hombre de bastante respeto Y no me la hagan de pleito que no la van a contar A mi familia siempre la cuido Del corriente el enemigo que se quiera aprovechar Siempre voy a responder por ellos Y voy a rifarme el cuello pa'l que se quiera pasar Ahora sí con esta me despido Saludos para mi primo que no se sabe arrasar Pónganse vivos con las culebras También con las negocentas que conozco nos podrán No puedo hacer eso No puedo hacer eso